Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de los Verdes sobre esta comparecencia, sobre las prioridades que nos ha presentado el Gobierno regional en materia sanitaria para el próximo ejercicio, comparecencia que presenta el señor Freire, que nuestra posición, como es obvio, va a estar en línea a lo manifestado ayer en la reunión de la Comisión de Presupuestos, en la que compareció también el señor Fernández Laschetti, sobre la propuesta que nos ha presentado el Ejecutivo en los presupuestos sanitarios. No vamos a entrar, por tanto, en esta intervención, en un análisis numérico del presupuesto, ni a cuánto ascienden y disminuyen con exactitud algunas partidas, algunos programas de esta sección. Repito, lo hicimos ayer y entendemos que en la fase de debate de enmiendas tendremos la oportunidad de justificar las enmiendas que vamos a presentar en esta propuesta. Lo que sí que vamos a hacer en esta intervención es analizar esas prioridades políticas de la Consejería de Sanidad para el próximo ejercicio 2014, que vienen reflejados en el presupuesto, porque, como bien decía el señor consejero y lo decíamos ayer desde Izquierda Unida en la intervención, un presupuesto caracteriza el sentido ideológico de un Gobierno, su forma de gestión y, por supuesto, sus prioridades políticas. Vaya por delante, y lo hemos dicho en alguna ocasión en esta Cámara, a pesar de sus políticas, todavía tenemos una buena sanidad en Madrid, fundamentalmente por la existencia de unos magníficos profesionales sanitarios que tenemos en todos nuestros centros públicos en cada una de las especialidades y en cada una de las categorías de profesionales. Magnífico, sin duda, y creemos que es una suerte que tenemos en esta comunidad autónoma. Nosotros siempre hemos dicho y defendido en muchos debates en la legislatura que dentro de este problema de insuficiencia presupuestaria, de este problema de insuficiencia financiera, la verdad es que tendríamos que poner las bases entre todos para realizar un pacto sanitario, precisamente para salvaguardar la sanidad de este tsunami de ajustes, es decir, de recortes y privatizaciones que realizan sobre nuestra sanidad pública y que, por mucho que tengamos este altísimo nivel de profesionalidad, creemos que con esta política no va a bastar y nos tememos que con esta gestión llegaremos a desvirtuar completamente el concepto de sanidad pública universal, gratuita, de calidad y solidaria en la Comunidad de Madrid. Por eso, después del análisis que hemos hecho de estos presupuestos en materia sanitaria, pues podemos adelantar ya que desde el Grupo Izquierda Unida, tal y como están, tal y como se nos ha presentado por parte del Ejecutivo, pues no nos va a quedar más remedio que rechazarlos. Lo vamos a hacer porque este presupuesto, lamentablemente, no va a resolver los problemas del sistema, lo vamos a rechazar porque consolida la privatización en gran parte de la gestión. En Madrid, aparte de unos buenos profesionales, tenemos una gran privatización, una altísima privatización y eso nos aleja, por mucho que repita el señor consejero que la externalización es más eficiente que la gestión directa, nos aleja mucho de un modelo asistencial público. Por cierto, hablando de privatizaciones, desde esta tribuna y desde Izquierda Unida tenemos que mandar un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de la lavandería central que están sufriendo sus propias carnes la privatización, como lo han sufrido y nos tememos que lo van a seguir sufriendo en otros centros sanitarios. Lo que sí que nos preocupa es la brutalidad de la privatización y desde aquí, señor consejero, le preguntamos cómo se puede permitir que en un centro público llegue una concesionaria y les diga a los trabajadores y trabajadoras que les van a reducir un 40% de su salario. Nosotros creemos que la Consejería de Sanidad no debería de permitir eso, por mucho que se hayan hecho una concesión administrativa, una externalización en ese centro. Por lo tanto, en términos generales, repito, tal como se nos plantea, lo rechazaremos porque, sobre todo, también tenemos menos personal sanitario en todos los centros públicos y, eso sí me reconocerán que no son medidas reducir personal, no es una medida que mejore la calidad asistencial. Señor consejero, señorías, después de muchos meses de conflicto y de grandes movilizaciones, fruto de la política que están llevando a cabo, este no es el presupuesto sanitario público que esperaban los profesionales sanitarios, pero tampoco es el que esperaban los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid. No esperábamos que hicieran un vuelco en el sentido ideológico del Gobierno, del sentido neoliberal, pero, por supuesto, esto no es lo que esperaban ni profesionales, ni ciudadanos, ni los usuarios del sistema. Ayer el consejero nos reconocía que este presupuesto, y creo recordar, corríjame, señor Fernández de Laschetti, que dijo que modera los ajustes, en referencia y comparándolo con el que todavía se está ejecutando, pero al decir eso, al decir que modera los ajustes, estaba demostrando el alto nivel de privatización y de recorte en importantes partidas que tiene el ejercicio actual, el ejercicio 2013. Nosotros decimos que es un presupuesto continuista, y lo decimos que es continuista con la gestión que están llevando a cabo el Gobierno en la presente legislatura, un modelo donde prima en su gestión el sector privado y donde encontramos importantes insuficiencias presupuestarias. Y no es una propuesta que modere el ajuste, claro que no, no lo modera, no lo es, porque moderar el ajuste tendría que ser incrementar las partidas que fueron fuertemente recortadas en el presupuesto 2013. Mantener esas partidas recortadas a ese nivel es mantener el recorte. O es que nos quiere decir, señor consejero, que tenemos que dar las gracias o saludar que se mantenga el mismo presupuesto en partidas importantes como, por ejemplo, el plan de lista de espera, que fue fuertemente recortado, o saludar que hayan mantenido el presupuesto en otras partidas como la promoción de la salud o de la hemoterapia. Eso no es amortiguar el recorte. Lo que esperaban los ciudadanos es retornar al menos al nivel presupuestario anterior a este ejercicio 2013. Por lo tanto, lo que decimos desde aquí es que se consolida el recorte. Y vemos que estamos ante un presupuesto que se reduce en términos globales, se reduce todo el presupuesto del Servicio Madrileño de Salud, se recorta el presupuesto a la agencia antidroga, se recortan estas partidas en términos generales y globales de la ordenación y también en infraestructuras. Por cierto, señor consejero, nos ha hablado muy poco en su primera intervención de los recursos humanos. Y yo creo, creemos desde Izquierda Unida que tendríamos que hablar de los recursos humanos, porque claro, después de terminar un año donde el plan de medidas, el plan de recursos humanos, el plan general de recursos humanos, toda la reordenación, parece que han focalizado en los recursos humanos como una manera de sostener el sistema. Y claro, toda esta política que lleva a cabo el Gobierno regional ha afectado a todos los servicios, a todos los recursos humanos en los servicios de atención primaria, en la atención especializada, en la gestión administrativa, en la planificación sanitaria, en la inspección, etcétera, etcétera. Ha afectado a todo. Por lo tanto, yo creo que tendríamos que hablar de los recursos humanos. Porque ayer se decía, en la comparecencia que tuvimos en esa comisión de presupuestos, que todo venía, bueno, se había generado un ahorro importante por la jubilación forzosa a mayores de 65 años, la supresión de las jornadas extraordinarias, la sustitución del contrato de tarde, el ahorro derivado de esa concentración de servicios no sanitarios. Pero claro, hay que decir que en nuestra comunidad está fuertemente recortada toda la plantilla de recursos humanos por la no renovación de muchos contratos eventuales y, sobre todo, por esa concentración injusta que se ha producido en muchos servicios no sanitarios, concretamente, y por referirme una de ellas, al servicio de limpieza. Creemos que se ha hecho un ajuste brutal porque se ha dejado, se ha recortado empleo público en muchos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, en Getafe, en Guadarrama, en muchos hospitales. Y nosotros, lo que decimos, y ahí están los números, los números son evidentes, desde la puesta en marcha de este plan que cumple un año, este fatídico plan, 2.600 profesionales han dejado de prestar sus servicios en los centros sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid. Ese es el dato objetivo y ese es el dato contundente. Y con esta propuesta de presupuestos, es verdad que no va a afectar a las retribuciones del personal, pero claro, con este presupuesto en la Comunidad de Madrid se perderá también, las estimaciones es que se perderán 1.400 empleos públicos en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, yo creo que tendríamos que hablar mucho de los recursos humanos y cómo está afectando esta política que lleva a cabo el Gobierno regional. La atención primaria es fundamental para nosotros. La atención primaria también aparece reducida en términos globales. Y hay que hablar mucho de la atención primaria porque creemos que hay que fortalecerlo desde lo público. No acometer también la privatización que tiene el Gobierno, las prioridades que tiene el Gobierno en cuanto a la privatización también de la atención primaria. Y habría que hablar también mucho de la atención primaria para fortalecerlo, como digo. Por ejemplo, en materia de recursos humanos, no solo fortalecer las plantillas en medicina general ni en enfermería, pero es que hay que hablar también de que la Consejería de Sanidad tampoco está corrigiendo importantes porcentajes de baja. Señor Bejarán, no vaya terminando. Voy terminando. Señora Presidenta, en el tema de la lista de espera, que es sin duda uno de los principales problemas que manifiestan los usuarios de nuestro sistema, bueno, pues con este presupuesto, similar al de 2013, que repito, fue fuertemente reducido, pues lamentablemente, y ojalá nos equivoquemos, pues muchos nos tememos que no se van a corregir las insostenibles cifras de lista de espera, tanto en pruebas diagnósticas como en operaciones quirúrgicas. Que, por cierto, y según hemos conocido en recientes sesiones de la Comisión de Sanidad, estamos en cifras récord de lista de espera en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, con esta política y con este presupuesto, muchos nos tememos que no se van a corregir. Podríamos hablar del presupuesto en los hospitales públicos, exceptuando el hospital Niño Jesús, el universitario Severo Ochoa y la Princesa, hay una reducción en todos los hospitales públicos. Y no creemos que sea solamente por esa concentración de servicios no sanitarios o centralización de compras. Estamos convencidos que hay algo más. Acabo, señora presidenta. Por supuesto que siempre que acometemos el debate del presupuesto de sanidad hay que hablar de la deuda. El año pasado, lo decíamos ayer, el presidente González se comprometió a introducir medidas, a mejorar los mecanismos de control del gasto sanitario por parte de los grupos. No solo asumiendo que las cuentas del SERMAS estén fiscalizadas en la cuenta general del 2013, sino otros procesos que ayudaran a clarificar el gasto del SERMAS. Entendemos que es una sección importante, muy compleja, el 45% del total del presupuesto. Y ha habido ejercicios en que la diferencia ha sido de unos mil millones de euros. Pero, señor consejero, señorías, es que en el 2012, que es el último ejercicio completo que conocemos, el SERMAS tenía un presupuesto inicial de 6.882 millones y, al final, ha acabado con una gestión de 9.465 millones. Exactamente 2.582 millones. Creemos que es una desviación sumamente elevada, desproporcionada y que refleja también la forma que tiene el Gobierno Regional de ejecutar el presupuesto. Señor Lejarano, por favor. Acabo ya de verdad, señora presidenta. Dejen de justificar, señores del Consejo de Gobierno, señores del Partido Popular, que toda esta insuficiencia presupuestaria viene por el sistema de financiación del Gobierno. Aclárenlo, resúlvanlo en las reuniones internas del Partido Popular. Sean justos y digan claro a la ciudadanía que tenemos un sistema fiscal absolutamente injusto y regresivo que nos impide tener mejores ingresos para financiar la sanidad pública. Y, por lo tanto, y ya acabo de verdad haciendo una alusión que hacen propia de los miembros del Gobierno cuando dicen de los índices de satisfacción. Si hablan de índices de satisfacción, también hablen de un importante índice de insatisfacción, la insatisfacción que llevan mostrada los profesionales sanitarios y cada vez más ciudadanos de la Comunidad de Madrid en unas movilizaciones que llegamos ya por el mes número dos. Muchas gracias.